como hemos visto ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica ahora vamos a ver algunas de las partes que tenemos de la tabla dinámica a la derecha vamos a ver esto de campos de tabla que es algo muy importante realmente es con lo que vamos a interactuar y en la parte de las celdas nos va a aparecer la información ya presentada vamos a ver que cuando salimos y seleccionamos alguna otra celda que no sea la de la tabla dinámica o la que sea propiamente de la tabla dinámica se desaparece este panel si yo me posiciono nuevamente aquí dentro de la tabla dinámica me reaparece pero por alguna circunstancia yo cierro este panel pensemos que yo agarro y cierro aquí se me hace fácil veo que ya cuando regreso al panel de tabla dinámica ya no me aparece perdón al área de tabla dinámica como yo puedo recuperar esto vamos a ver que cuando yo me selecciono posiciono sobre la tabla dinámica me aparece esta barra de herramientas o esta pestaña de herramientas de tabla dinámica en la cual en la parte de análisis voy a tener hasta la derecha esto de mostrar lo voy a dar clic aquí y vamos a ver que me aparece lista de campos lo puedo seleccionar y me aparece y lo mismo puedo deseleccionarlo y me desaparece vamos a mostrarlo y de esta manera aunque yo nuevamente lo elimine lo voy a poder volver a presentar simplemente seleccionando el área de la tabla dinámica ahora bien ya aclarado esto vamos a ver ahora entonces cómo vamos a crear nuestras cómo vamos a interactuar con nuestra tabla dinámica la tabla dinámica funciona a través de preguntas tenemos que crearnos una pregunta para que con la tabla dinámica pues nos contestemos esa pregunta y las preguntas siempre tienen que ver con medio por medio de relaciones es decir por ejemplo yo quiero saber la cantidad de ventas en crédito y de contado en tiendas determinadas ok pensemos esa va a ser mi pregunta quiero saber cuáles fueron las ventas importes de ventas en crédito y en contado por tienda partiendo de esta pregunta yo lo que tengo que pensar entonces es cómo voy a configurar la visualización o la presentación de los datos es decir a mí me interesa ver la cantidad de ventas o el importe de ventas que se hicieron en crédito y de contado dependiendo bueno por número de tienda entonces lo primero que pensaría sería pues bueno yo las tiendas las quiero en forma de columna ok porque las quiero tener así enlistadas y en la parte de las celdas o la parte de la parte de arriba yo va a tener por ejemplo crédito y contado nada más tengo dos columnas entonces me conviene tenerlas en la parte de arriba pues ya tenemos claro entonces cómo lo voy a presentar en columna quiero mi número de tiendas en fila quiero los tipo de pago es decir si es crédito y contado y evidentemente el rango bueno los datos van a ser básicamente los importes nos vamos entonces para esto nuevamente ya a mi tabla dinámica me aparecen aquí en mis campos de tablas y entonces voy a pensar nuevamente qué es lo que yo quiero en columnas pues quiero yo este perdón en filas vamos a poner dónde están mis tiendas número de tienda selecciono el número de tienda la arrastro y me van a aparecer en modo de filas aquí los tengo salió una columna y aquí están todas las filas y en modo columnas quiero los tipos de pago vamos a tenerlo aquí selecciono y lo arrastro hasta columnas y ya me aparece aquí tenemos nuevamente el tipo de las tiendas que serían de la 1 a la 9 porque nada más son nueve tiendas pensemos y el tipo de pago se hizo en crédito y de contado y evidentemente me hace sumatorias esto es muy importante me hace autosumas ya media inmediatamente por último me hace falta los valores que básicamente es el importe de venta selecciono y lo arrastro hasta valores y como vemos aquí yo ya tengo entonces los valores por tienda es decir en la tienda 1 tengo fueron de contado fueron 94 mil pesos dólares seguros como ustedes quieren manejarlo y de crédito fueron 34 mil es decir se vendieron más en contado que en crédito en esta tienda en particular en realidad en la mayoría salvo no en todas en todas se vendieron más de contado que en crédito evidentemente aquí me sale el total de ventas es decir sumadas de contado y crédito y también el total de ventas a contado y en total de ventas a crédito entonces de esta manera pues bueno yo ya puedo este seguir trabajando y ya tengo mi respuesta parcialmente ya tengo más bien ya tengo mi respuesta y así yo ya sé exactamente cuánto se vendió en contado y en crédito de cada una de las tiendas entonces es muy importante recordemos presentar antes de trabajar con tablas dinámicas pensar en nuestras preguntas y cómo la puedo yo contestar en función del orden que yo le dé como vemos a partir de este momento pues ya simplemente vamos a empezar a simplemente a hacer combinaciones interactuar con las diferentes columnas que tengamos en nuestra tabla de origen conociendo y haciéndonos preguntas para de esta manera contestarlas por medio de la tabla dinámica y 미국 y y y y y y y y